Hola chicos y chicas, ¿cómo están? La Habla Rex es totalmente implicada en una sesión de videojuegos, anime, cosas curiosas por Aslan por tener primamente Instagram y juego barato en la descripción. Y bueno, vamos a hablar de un tema que prácticamente está aquí. Retira en Australia a Ero Manga Sensei, Sword Art Online, Globalist Legends por ser moralmente inapropiados. Voy a calmarme porque leí un poco la noticia, pero bueno, según la legisladora de Sixth Signet, títulos de manga de estantes, legisladora australia Kuni Bonaros, dice que estas cosas son retiradas porque estuviera ofensivo, pero no vamos a leerlo de a quién me ves hoy, sino encontré, al parecer, las palabras explícitas que dijo en otro artículo. Y este artículo es, y aquí tenemos la tipa esta, que le, perdóname, pero es que estoy tan enojado con esta publicación, con esta cosa que hizo, esta babosa, para decir una cosa, porque hay que decir, es una babosa, ahora van a ver por qué. La cadena de comis japonesa ha sacado cierto de título de tienda de Signet, después de la política de Sud Australia, Koni Bonaros, que no puedo decirlo ni bien, alarma de pueden utilizar los, eso mismo, los pedover, para preparar a sus víctimas. Ay, ridículo. Eh, lo mejor diputada, Koni Bonaros, que escribió compañía Koni Kuni, 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 Kino Kuniya, expresando la preocupación que estaba vendiendo serie de títulos, mostrar imágenes, dibujas sexualmente explícitas, de chicas jóvenes, con connotaciones, y eso mismo, dibujadas en menores. La señora esta admitió que, que el material solo puede servirse en el manga por... Dije la palabra, desgraciadamente, la voy a tener que susurrar. Contiene estado disponible en línea de otras tiendas del área para residentes locales. También ha puesto en contacto con minoristas locales para instalaciones y seguir su ejemplo, y está el material. La carta de la señora esta escribió que es ayudando a la compañía a reexaminar títulos de la tienda de Australia. El personaje ha recibido pautas, percibido estantes, actualizadas y garantizadas los títulos no estén disponibles en la tienda. Sacaron serie de cómics particulares que llevan varios cientos de títulos individuales. La compañía dijo que buscaría cumplir las reglas de otros países de OOP, respetar la ley de cultura local. Tomó ediciones de orden, respectivamente, y consecuencias. Amano también eliminó recientemente varias mismas series de manga de la plataforma Kindle, aunque compañía en específico por qué. La señora Bonaros dijo que expertos de abuso, eso mismo, habían advertido el tipo de material ahora eliminado puede ser utilizado por los PDOER para preparar a su víctima. La particular provocación de la señora fueron expresiones de niñas, uniforme escolar, actividades, poses sexualmente explícitas. Felicitó a la comunidad por tomar decisiones en fuertes y excesivas. Los niños tienen derecho a ser protegidos toda la forma de explotación. Dijo que algunas clasificaciones significan material peligroso y desprezado. Ella dijo que también el material había sido revisado considerado legal en una junta de clasificaciones. O sea, a pesar de caer dentro, significó el material abuso de eso mismo bajo las otras leyes. El titulógrafo ni siquiera ha sido examinado. Dijo que exige acciones del gobierno federal ante esa ley de cumplida adecuadamente. Y bueno, yo pensaba que esto no lo había dicho de verdad. Así que yo busqué, esta es la compañía, y después encontré esto. Dice, felicito a Kino Kuniya por tomar decisión tan fuertes y excesivas. Esta acción ayuda a evitar que el niño sea abusado de un niño que hemos salvado juntos. Es un niño que podemos diferenciar de esto. ¡Dios! Este 2020 la gente es idiota. ¿Cómo? Y yo siempre lo he dicho. ¿Cómo van a salvar un niño? Sí, han salvado muchos niños en papel. Bravo, exquisito. Y los cientos de niños reales que son abusados. ¿Cómo van a salvar esto? Dice que esto es material para que los PDOER se ilustren. Esta tipa, yo no sé en qué mundo vive sinceramente. Si un tipo así, cochinón, quiere... ¿Qué va a buscar este material? ¿En serio? Es como una cabeza que tiene. Digamos, ok. Vamos a decir que el título, digamos, que fuera fuerte y lo otro. Podrían establecer una mayoría de edad. Por ejemplo, yo busqué esto. En Amazon está el anime de este. Era un manga C6 y es más 13. O sea, podrían ponerle más 18. Pero según lo que leí, parece que... En Australia es ilegal producir, poseer distribución de material ese. Representante en menor de 18 años. Aunque, al parecer, como dijo, en una junta vieron, hey, este material no es malo, es un papel otro. Pero dice, aplaudo, aplaudo. Claro, claro que sacaron el material porque tú eres esta persona que de repente comienza a exigir, Hey, que esta cosa es malo. Una diputada. Obviamente, tú tienes el poder. Entonces, si la compañía no le pica sacar ese material, le vas a poner una multa. Y si ellos dicen no, vas a seguir jodiendo. Y vas a seguir, y vas a seguir. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado el video. Y dejo este video porque ya me está dando disgusto. Y que, bueno, como todos diputados o diputadas del universo, que no saben qué distinguir de lo real y lo imaginario. Y solamente atacan lo más fácil que pueden atacar. Si, atacan al papel, que no hace absolutamente nada. Pero el problema real, como dice aquí, el problema real, simplemente es como dice aquí. Si, el problema real es este. Pero prefieren atacar este problema. Que es más fácil, claro, obviamente. Ay, Dios mío. Mejor dejo de hablar esto. Si no, voy a seguir hablando de esto. Seguimos hasta rato. Me va a salir así, ¿eh? Me va a salir una úlcera en el... En el ganso. Ay, rayos. Por esta... Esta inútil. Si, hay que decirlo, es una inútil. Chao en este siguiente video. Ya, ok. Ya me retiro, ya. Chao en este siguiente video. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Creo que el agua.